Mucha hermosura y con mucho amor para ti No sé por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti Creí que era sincera, sincera Con mi cariño, me creí que era sincera, sincera Con mi cariño, me engañaste, me humillaste, me burlaste de mi amor Me engañaste, me humillaste, me burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada de tu río Ahora ya no somos nada, ya no somos nada de tu río Y los sentimientos colombianos Para mi linda Ecuador No sé por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré, por qué yo me enamoré de ti Creí que era sincera, sincera, con mi cariño Y creí que era sincera, sincera, con mi cariño Me engañaste, me humillaste, me burlaste de mi amor Me engañaste, me humillaste de mi amor Ahora ya no somos nada, ya no somos nada de tu río Ahora ya no somos nada, ya no somos nada de tu río Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver